Buenos días, yo soy Gustavo de la Vega, gerente general de Native Apps, empresa que se dedica a la prestación de servicios de desarrollo de software. Este año en el Mobile World Congress esperamos consolidar nuestros clientes en Europa y generar muchos leads. Es la feria más importante del año, donde nos encontramos todos los actores del sector de tecnología, especialmente los del mundo móvil. Allá nos vemos. ¡Gracias!